40. Te doy la bienvenida a Los 40 Argentina, Marco Silva. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Los 40, gracias por la invitación. ¿Todo bien? Un placer, un placer. Te queríamos invitar porque queremos saber un poco de este presente que estás teniendo, súper intenso, también sacando canciones. Sacaste una gran canción que es Amantes, junto a Sofi Mel, Ecuador, Argentina. ¡Qué hermandad tan linda! Sí, la verdad que sí, Sofi. Ya he trabajado con ella, con otro tema que se llama Tuntún, que en Argentina tuvo mucho éxito, y hacemos muy linda saga. Y la verdad que ella es una excelente persona, una excelente artista, y bueno, la imaginé para este tema, porque vi que iba a encajar perfectamente, y bueno, me encantó la idea de trabajar, ella también, y se dio, salió el tema por fin, así que muy contento. Es espectacular. Pero de verdad que se llevan bien, hay una química linda. Al principio, te digo la verdad, no la había identificado tanto, porque ella como que tiene una versatilidad, en la voz, que en Tuntún, como que es una, y en esta canción es otra, y hace también mucho a la canción, así que me imagino que lo pensás también por este lado, ¿no? La colaboración le da un toque femenino hermoso. Quiero preguntarte, ¿de dónde la conociste? A Sofi la conocí en Ecuador, cuando me la propusieron para hacer Tuntún, justamente por eso, por la versatilidad que tiene como artista, la conocí, tuve la oportunidad de conocerla en Ecuador, es una gran persona, y nos hicimos muy amigos, y quedó para las puertas abiertas siempre para trabajar en lo que sea, así que, bueno, trabajamos en Tuntún y ahora en esta canción, y ojalá que muchos más. Y ella es una artista, la verdad, tiene mucho talento, y también estuve con ella abriendo de telonero el show de Shakira en Vélez, así que... De acuerdo. Sí, trabajé bastante con ella. Qué locura, qué locura todo lo que te fue pasando desde el 2018, más o menos, que activaste todo esto, es impresionante todo lo que te fue pasando a medida que fue pasando el tiempo, y quiero saber, ¿esta canción la escribiste vos, por lo que leí, pero la escribiste con alguien más? ¿Te ayudaron un conjunto de colaboradores, de escritores, compositores? Sí, esta canción fue una idea mía, pero tuve la ayuda de, bueno, de los compositores y de los productores, aportaron melodías, algunas que otras partes, pero generalmente la base es mía, y la base es la canción, pero todos aportaron al tema, y quedó este tema que está muy lindo, los acordes, y la voz de Sofi, bueno, le dio un plus muy importante, así que lo trabajé con los chicos de Colombia, con los que siempre trabajo, que tienen mucho talento, y me siento muy cómodo con ellos trabajando, así que, bueno, muy contento y quedó espectacular. Fue un gran trabajo a pesar de la pandemia, ¿viste? No, eso te iba a preguntar porque, sí, es una locura, obviamente todo lo que está pasando, nos tuvimos que adaptar todos, y ustedes como artistas más que nadie se tuvieron que adaptar a hacer todo a distancia, a ver, a hacer ensayos virtualmente, o sea, eso es una cosa muy rara. Quiero saber justamente, ¿a qué te adaptaste vos en esta época de pandemia? No sé si con esta canción ya, ¿lo hiciste todo a distancia o cómo fue? Y la mayoría sí, lo más difícil fue hacer el video, porque viste que como verás el video es un video 3D, implementamos lo del video 3D, y la canción la hicimos a distancia, o sea, cada uno tuvo que grabar las voces en su país, se la mandamos al productor, las correcciones también fueron a distancia, se tardó un poco más por el tema del ida y vuelta de las correcciones, implementamos mucho lo que ahora estamos haciendo nosotros, el Zoom, y todo lo, implementamos muchas cosas, la tecnología para poder sacar todo adelante, pero igual nunca dejamos de trabajar, así que, por suerte, todo salió con un poco más de tiempo, pero salió, y el video, bueno, como verás, quedó muy bueno, los personajes quedaron espectaculares. Pero idénticos aparte, ¿no? El laburo de edición y de diseño espectacular. No sé si tenés el nombre de quien hizo todo el laburo del video. El chico se llama Ricardo, es de Colombia, es filmmaker, pero ahora implementó lo del video 3D con un equipo de trabajo que en realidad no conozco a todos, pero a la cabeza está él, y bueno, fueron tirando ideas, los tatuajes me los personificaron iguales, la estructura física, sí, todo igual. Y me iban mandando cómo iba quedando los movimientos, y a raíz de que el video era 3D, pudimos jugar con algunas cosas más locas, como eso que camina por la soga, para conquistarle y todo eso, pudimos improvisar algunas cosas más locas, ¿viste? Como era más videojuego. Muy divertido. O sea, si querés hacer una serie de dibujito animado, sería algo. Sí, sí, está igual. Está igual. Está igual. No, no, impresión, realmente. Te tendrías que poner de avatar en Instagram el muñeco. El logo. Me gusta. Sí, la verdad que sí, ponerlo de portada, pero un muñequito. Está bueno. Quedó bueno. Con las mismas remeras, zapatillas, todo igual. No, no, maravilloso, maravilloso. Bueno, Amante se llama esta nueva canción, que estamos escuchando mucho, estamos viendo el video también, se los recomendamos a todos ustedes, porque Posta está muy bien hecho, hay mucho trabajo atrás y se nota, así que eso hay que apreciarlo mucho. Quiero preguntarte, bueno, yo sé que la música te llegó cuando eras muy chico, ¿no? Más o menos a los 12 años, fuiste encontrando un juego en la música, empezaste a indagar por ese lado. ¿Qué pasaba si a ese Marco Silva de 12 años le contabas que en un futuro te iba a pasar todo esto? ¿Lo creías de chico que era posible? Y en realidad, ¿viste? Era como un sueño que se fue haciendo de a poco realidad con trabajo y la verdad que no lo hubiese creído, pero yo creo que las cosas se dan siempre a su debido tiempo y, bueno, en ese momento fue un aprendizaje de chico hacia ahora para aprender, para nutrirme de un montón de cosas, para poder hoy en día representar esto, llevar adelante esto, ¿viste? Igual siempre se aprende, seguimos siempre puliendo asperezas y trabajando duro, pero sí, si tuviese esa imaginación de poder contar eso, no me lo hubiese imaginado. Pero igual siempre lo soñé, siempre quise llegar, ¿viste? No es que nunca bajé los brazos y nunca dije, uy, esto no, es imposible. La industria musical siempre fue como te la imaginaste ahora que estás adentro, que estás trabajando, que ves los movimientos, la manera de comunicarse, de llevarse, de realizar colaboraciones, por ejemplo, de trabajar. ¿Es como te la imaginabas? ¿Superó sus expectativas? ¿Hay alguna parte fea también de la industria musical que vos conozcas ahora? En realidad, bueno, la industria musical tiene sus idas y vueltas y algunos mal sabor, ¿viste? Pero porque, bueno, como siempre está el negocio también dentro de lo que a uno le gusta hacer, en algunas cosas renegás, pero sí, tratá de sobrellevarlo, el equipo de trabajo que yo tengo es muy profesional, tratamos de manejarnos siempre bien y yo creo que tratamos de sacar todo positivamente, sin tener ningún problema con nadie, con artistas me llevo bien, con casi todos los que conozco, con algunos no tengo tanto trato, con otros sí, y con otros soy casi amigo, pero la verdad que yo me llevo bien con todo el mundo, no tuve nunca ningún problema con nadie, así que estoy bien. En la balanza se pone todo para el lado positivo siempre, aparte de hablando de un sueño, siempre tratamos de mirar las cosas así. Hablabas de amigos, de colaboradores, de artistas, nombrame un pal, a ver, me decías, ¿gente con la que te llevas bien o que son amigos o casi amigos? ¿Quiénes son? No, y prácticamente con todos los que trabajé en colaboraciones, que de una buena amistad, porque con los artistas yo siempre hablo de las canciones o del trabajo, después todo lo que rodea, lo que es la música, está el equipo de trabajo, los managers que se encargan, viste, por otro lado, yo no manejo esas cosas, ni me involucro tanto en eso, viste, trato de entablar más relación con el artista y hacer relación con el artista para tener la vibra de la canción y la energía, viste, lo otro ya se encarga el equipo de trabajo, por eso no es que me involucro mucho en los negocios ni nada de eso, así que con los artistas que trabajé, bueno, con Brian Mayer, Darell, Kevin Roldán, Ronald Kila, quedé con un montón de artistas muy grosos, que sigo teniendo comunicación, nos saludamos, siempre nos pasamos algunas canciones, así que por suerte me llevo bien con todo. Qué linda hermandad, aguante eso, me encanta, que no haya esa competencia, porque cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su camino y no hay que mirar si el pasto de al lado es más verde, hay que ir todos para el mismo lado, me gusta, me gusta que tengas esa forma de ser. Sí, yo tengo esa forma de ser y trato de, bueno, de felicitar si el otro progresa, pero nunca envidiar, ni nada, viste, yo pienso que ya va a llegar, viste, mi tiempo, como todos. Tal cual, tal cual. ¿Y te gustaría alguna colaboración nueva que todavía no hayas hecho? ¿Estás pensando? O por ahí ya está algo planeado, no sé. Sí, tengo una colaboración con un artista de acá de Argentina que quiero sacar un tema, que estamos trabajando, si Dios quiera, antes de que termine el 2020, y quiero también lanzar mi disco con todos mis trabajos, plasmar en un disco todos mis trabajos, así que sí, tengo sorpresas, si Dios quiera, antes de que termine el 2020 para lanzar. Así que estoy contento por ese lado. ¡Excelente, Marco! ¿Quieres sí? Muy bien, muy bien, qué lindo terminar el año de esta manera, un año tan raro para muchos que, bueno, ustedes haciendo estas cosas, la verdad que pueden llegar a decir que por ahí tuvieron un buen año, ¿no? Porque la música fue muy importante en este momento y la gente consumió mucho música, le puso mucho play, muchos clics, ¿no? a esas plataformas que a ustedes tantos les sirve también, escuchan mucha radio también, entonces acá suenan. Con el tema de la pandemia, la gente se encerró mucho en las redes sociales, en YouTube, en TikTok, lo usó también como fuente de distracción, así que nosotros aprovechamos para generar contenido, música, y, bueno, está bien que ahora la gente consume mucho más música que antes, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Se consume música más, por ejemplo, vos lanzás un tema y hoy la juventud le saca jugo una semana y después ya espera otra cosa nueva. No duran tanto los temas, ¿entendés? Se renuevan constantemente los ritmos y... Por eso... Con esto de que es tan fácil entrar a YouTube, ¿eh? No, digo que está bueno lo que hacen ustedes o muchos artistas que es sacar singles, sacar singles, sacar singles, sacar singles, para que no se aburran, después juntar los singles en un disco y después ya empezar de vuelta. Claro, claro, porque hoy entras a YouTube, a Spotify y ya escuchás el tema que lanzó el artista y tenés un acceso fácil a consumirlo. Claro. Y después ya querés otra cosa, esperás... No es como antes que vos lanzabas un CD, un disco... No. Tenías que comprarlo, ahora es todo más rápido, lo consumís tres, cuatro días y ya querés otra cosa. La juventud es así. Es así. Sí, el consumo cambió muchísimo y bueno, hay que ir a la par de todo eso porque es una vorágine tremenda, ¿viste? Que es todo muy rápido. Y a veces también hay que no ser tan así, parar, no ser tan ansioso, porque uno como artista también debe sentir eso y esa necesidad de decirles quiero dar, les quiero dar, les quiero dar... Y por ahí todo, no, por ahí no, todo lo que ustedes hacen lleva un trabajo y es increíble el tiempo que lleva todo eso, así que con calma también. Pero me encanta que cierres el año de esta manera con una nueva canción que vamos a estar esperando con el disco, pero por ahora vamos a seguir escuchando Amantes, que es una gran canción con un video muy divertido también. Así que Marco, desde acá te felicitamos y te mandamos un beso enorme. Bueno, muchas gracias y gracias por cada vez que saco un tema estar presente, subirlo, hacerme notas, así que muy agradecido con los 40 y les mando un beso grande desde acá. Muchas gracias. Beso, Marco. Adiós.